Como en un trazo de tinta se dibuja el fluido de la vida Discurre río presente, línea caprichosa Sinuoso grosor de la conciencia, dilata, mirada ancha Y en la acción los cuerpos convergen, universos paralelos emergen Desde el corazón silencioso que late en el centro del parque Se escucha el profundo rugido de la ciudad Gemido de hierro que araña mi pecho, heridas que sangran canciones al cielo Y este niño que esconde su rostro para mirar Ay, qué desatino, fugaz y dentida, no me defino Con tanto cambio de temperatura me desafino a calor y luego mucho, mucho frío Ahora escribo para acariciar este momento que vivo Curar la piel del sexo dormido Vente conmigo, dejemos de soñar y vamos a respirar Solo puedo ser contigo Mezcla de ritmo, agua de río Tanta soledad en este abismo Gota a gota fui sudando este frío Troto corro, galopo como un loco para mantener la cordura si no exploto Hora, agua de río Troto corro, galopo como un loco para mantener la cordura si no exploto Atravieso ciudades, me desnudo en plena calle Alzo la voz y lanza el viento, el corazón de mi mensaje Caer como una gota que súbitamente cae Sobre el manto homogéneo y sereno de un estanque Caer y golpear, golpear y fundir mi resonar Na 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 na, levedad, gravedad, elevada intensidad Empujado por el viento que me trajo a este lugar Dejar de ser gota y ser onda Ser agua Solo puedo ser contigo Mezcla de ritmo, agua de río Tanta soledad en este abismo Gota a gota fui sudando este frío Solo puedo ser contigo Contigo, contigo Solo puedo ser contigo Mezcla de ritmo, agua de río Tanta soledad en este abismo Gota a gota fui sudando este frío Tanta soledad en este abismo